Más de 170 personas han pasado por estas sillas, por este aula. Gente de Palma Palmilla que ha querido formarse para mejorar sus oportunidades de empleo, sus habilidades sociales y su salud. A pesar de la pandemia de la COVID-19, aquí, en Onda Color, en Palma Palmilla, hemos cubierto más de 250 plazas con talleres formativos del proyecto Comunicambio. Sin que fuese una obligación nuestra, hemos tenido que buscar a las personas que participaron en los talleres durante estos nueve meses. Nos habéis agradecido constantemente el esfuerzo que hemos realizado. También nos has ayudado a ver qué teníamos que mejorar desde Onda Color, desde otras asociaciones y desde los servicios sociales. Y es verdad que hay mucho que mejorar. Ahora el proyector se apaga. Ahora las aulas se quedan vacías. La Junta de Andalucía debería haber aprobado el proyecto para continuar con el acompañamiento y las formaciones a las personas en diciembre del año pasado. Todavía a fecha de mayo de 2021 no lo ha hecho. Onda Color detiene su mayor proyecto formativo, pero no se para. No, no se para y te invitamos a que vengas aquí a la Radio del Barrio y hagas tu propio programa de interés social o cultural. Seguiremos con nuevos proyectos. Y si nos es posible, retomaremos ese proyecto como unicambio con mucha ilusión para seguir aportando utilidad y mejoras de oportunidades para conseguir un empleo a Palma Palmeña.